El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, fue designado presidente de la OCAD Paz por un año. En el mes de junio se realizará el primer OCAD Paz donde se aprobarán los recursos para los diferentes departamentos. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, fue designado por la Federación Nacional de Departamento como presidente del Consejo Directivo de la OCAD Paz, un órgano destinado para la aprobación de proyectos de inversión relacionados con la implementación de los acuerdos de paz. Primero, agradecerle a Dios por permitirnos poder llegar a este importante cargo en representación de los gobernadores de este país a una alta dirección como es el OCAD Paz. Primero, agradecerle a mis colegas, a todos los gobernadores del país por confiar en este araucano, que sé que Dios nos va a dar toda la sabiduría para tomar las mejores decisiones por este país. El primer mandatario de los araucanos manifestó que se solicitó que los OCAD Paz deben de ser descentralizados. Hemos solicitado dentro del Consejo Directivo que se hizo de manera virtual que los OCAD Paz se puedan descentralizar y se hagan en las regiones, de que podamos llegar a los territorios, de que se les facilite a los gobernadores, a todos sus equipos de trabajo, a los alcaldes, poder presentar buenos proyectos, una muy buena capacitación por parte del Departamento Nacional de Planeación, donde no podamos tener tantas trabas en cada una de las unidades, en cada uno de los ministerios, por los conceptos sectoriales, que ha sido una de las dificultades. El nuevo presidente del OCAD Paz indicó que para el mes de junio presidirá el primer OCAD Paz. Se tiene contemplado el próximo OCAD, está contemplado para el mes de junio. Estamos solicitando que sea postergado por unos días donde el Departamento de Arauca pueda subsanar unos proyectos que ha venido presentando y así darle mayor oportunidad, no solo a los proyectos del Departamento de Arauca, sino a todos los proyectos de los diferentes departamentos y municipios pendientes de este país. El gobernador de Arauca agradeció el voto de confianza de los demás gobernadores para que él presida el OCAD Paz por un año.